Cada cuatro años en Coatepeque, los candidatos a la alcaldía prometen mejorar el sistema de agua entubada y cerrar definitivamente el basurero a cielo abierto. La actual Corporación Edil está empeñada en mejorar las calles del municipio, pero los vecinos solo quieren una cosa, agua, suficiente agua para satisfacer sus necesidades. Desde 1952, el poder político en Coatepeque, como antiguamente se le llamaba a la ciudad de Las Gardenias, se ejerce desde el edificio municipal, ubicado en pleno parque central, cercano a la iglesia católica. Los candidatos a la alcaldía del municipio de Coatepeque dicen que por amor a su terruño harán lo posible para resolver los múltiples problemas que aquejan a sus vecinos, en tanto la población está reacia a los ofrecimientos de campaña. Con 426 kilómetros cuadrados de extensión, Coatepeque es el municipio más grande del departamento de Quetzaltenango. Su población en la actualidad supera los 100.000 habitantes y de esa cifra, 67.000 están empadronados. Desde el 2015, los coatepecanos son gobernados por Alfonso García Junco Gemerlin, quien ganó por primera vez la alcaldía con la Unidad Nacional de la Esperanza UNE. En el 2019 ganó su reelección con la misma agrupación política. En la actual contienda electoral, la oferta política es diversa. 17 candidatos aspiran al cargo de alcalde y los más populares son. El partido Todos postula a Eulalio Gómez Hernández, quien por segunda vez buscará alcanzar la Ciedil. La coalición Valor Unionista propone a Leyvi Juárez, quien fungió como concejal primera en la Corporación Municipal 2016-2019. Y en el proceso electoral 2019, Juárez buscó la alcaldía con el partido Viva. Julio Ibarra, un viejo conocido de los coatepecanos, compite con su comité cívico Chito Ibarra. Hugo Gemerlin, exalcalde de Coatepeque y exdiputado, se postula con el partido Cabal. Vamos, el partido oficial propone a Milton Zúñiga. El alcalde Alfonso García Junco buscará ganar su segunda reelección. Esta vez no compite con la UNE, lo hará con el partido Visión con Valores Viva. Y para mantenerse en el poder, Poncho, como popularmente se le conoce, deberá convencer a los coatepecanos, sin hacer trampa, que él es la mejor opción política para el municipio. San Isidro tiene muchas necesidades, pero una de las grandes necesidades que hago es el agua potable, que no tenemos. Yo pienso que San Isidro es un lugar cercano a la ciudad que debería tener su agua potable. Que el alcalde solo se embolsa el dinero y aquí dice que él compuso, pero si la gente está poniendo su adoquín, no él lo está colocando. ¿Verdad? Eso es lo único que tenemos aquí, pues, y venir el agua potable que ellos lo van a poner, pero ya viene su bolsa de uno. El adoquín que cada quien hizo su préstamo, pues, para haber de adoquinar su pedacito de calle que tenía, hicieron sacar un préstamo de 3.000 para haber de comprar el adoquín, aparte de los 300 que se dio. Aquí normalmente pagamos el servicio de basura, pero ya vio que no cualquier, como está hoy la economía, no cualquiera puede pagar un servicio. Y lo que hace la mayor parte de gente es agarrar su basura, ir a tirar allá, por así decirlo, en las calles, ¿verdad? Cosa de que nos contamina bastante. Lo que necesita aquí en Coatepeque es arreglar la almacia, en que sea emperado mexto, pero que se arregle. Hace más de un mes es que nos quitaron el agua y ha habido mucho problema por eso. Y lamentablemente, pues, verdad, está dividido más que todo y no hay ninguna solución, pura mentira. Y quisiéramos ver, pues, que quién nos puede ayudar por ese lado. Necesitamos bastante el agua. Eso es lo que queremos nosotros, el agua. Porque no hay, ni Dios manda, ni la gente manda. Compramos agua. Compramos agua, pasan los camiones, compramos agua. Eso hacemos porque no hay de otra. Yo lo que he visto aquí en este barrio de Coatepeque, o sea, el jardín, que muchos políticos han prometido muchas cosas aquí, de que van a arreglar las calles, que desde hace años han estado hablando de que van a hacer unas mejoras aquí en Coatepeque, que iban a ser principalmente la calzada, de aquí donde está Santana, Berlín, el destacamento, y pasando todo el barrio del jardín, y luego pasando aquí parte de San Isidro y salir hasta al Metamercado. Pero es cosa que nunca lo han hecho. La percepción de los coatepecanos es que hay dinero para resolver los problemas urgentes del municipio. Sin embargo, la población señala que cada año la comuna aumenta el número de empleados ediles, al punto que más del 40% del presupuesto se destina para el pago de la planilla. En la antesala de las elecciones para alcalde, los candidatos ofrecen un mejor coatepeque y respaldan su oferta con el dinero que hay en las arcas municipales.